Bienvenidos a la segunda jornada del Congreso, la educación y sus desafíos en el desarrollo humano, celebrando el Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. En esta oportunidad vamos a presentar a una persona muy importante en nuestro país, a la escritora Rosemary Tapia. Ella nos va a presentar en el día de hoy los elementos de la novela. La escritora Rosemary Tapia tiene una creación literaria, mercadeo editorial, uso de redes sociales, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. Ha creado 366 círculos de lectura presenciales y uno virtuales con 4.532 miembros. Buenas noches, Rosemary. En esta noche pues le damos la bienvenida y las pantallas son suyas. Buenas noches. Yo veo como los lectores siempre anhelan escribir y yo quiero motivarlos hoy a que ustedes escriban. La referencia de mi charla es Vida de Compromiso. La novela que yo le hice a mi madre, educadora por 30 años, porque dos años tuvo que trabajar de más porque en esos dos años no hubo jubilación. Ella fue maestra de primer grado casi toda su vida. Los dos últimos años le dieron segundo grado, pero ella amaba ser maestra de primer grado. Para que ustedes tengan una idea, ella en su escritorio tenía una cita de José Ingeniero que decía, el maestro que no cumple con el sagrado el deber de enseñar le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. La sociedad confía su porvenir a los educadores. Ella trabajaba doble jornada y en las noches, en las tardecidas, se llevaba a los niños de lento aprendizaje. Ella decía que cada niño tenía su forma de aprender, que había que encontrarla. Tenía niños de 11 años, 12 años en primer grado, seis niños. Se los llevaba a la casa y cada hijo era tutor para ella también compartir con sus hijos. Yo fui tutora a los siete años y es una de las experiencias inolvidables en mi vida. Cuando nosotros vimos que esos niños aprendieron a leer, a escribir, a sacar cuenta, que la moneda, que la solidaridad era la moneda con la cual pagamos el derecho de estar vivos. Que todo el que sirve paga el precio de la vida. El que no sirve a los demás, ella decía, contundentemente no sirve para nada. Entonces esa misión de servicio no las inculcó ella desde niño. Yo me acuerdo llevándole la mano a Roberto, el niño de 12 años, para que tengan una idea, ese niño después administró la farmacia de su padre. Miren lo que puede hacer el compromiso de un educador. Por eso la novela se llama Vida de Compromiso. Yo quiero hablar desde los elementos de una novela porque cuánta vivencia se pierde en una familia y por qué ustedes no hacer una investigación y contar la historia de su familia. Miren, al principio ustedes se van a sentir abrumados, pero a medida de que la historia se va desarrollando, pueden escoger otro tema también. Pero yo recuerdo las palabras de Hemingway que decía, escribe sobre tu patio interno. Una vez que ustedes cuentan una historia autobiográfica, ustedes se sienten con la capacitación para seguir adelante. Pueden formarse en talleres de creación literaria, pero también pueden auto formarse porque hay muchos libros de creación literaria. Yo opté por la segunda opción. Yo compré los libros de creación literaria y aprendí por mi cuenta y he tenido éxito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener claro cuando van a escribir? Lo primero, la expresión tiene que ser clara. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe oscuro comentarista. Yo cerré el libro, me dio pereza, no entendí nada. ¿Quieren tener lectores? Escriban claro. Lo esencial también es seleccionar el tema. Yo me acuerdo que en vida de compromiso digo, yo quiero una semblanza de mi madre. Y cuando le hablo al editor literario, que yo quería hacer una estructura de diálogo, porque cuando ella vivía, yo llegaba del trabajo, cenábamos y nos sentábamos uno frente a otro y conversábamos. Yo quería esa estructura. Recuerdo que a la derecha había una silla. Yo quería que en esa silla estuviera el lector y que sintiera las emociones que yo iba a contar. Miren, contar una historia puede ser hasta fácil, pero contar un evento, contar las experiencias de un ser que usted amó entrañablemente y ya no está, es mojar la pluma con la sangre del corazón para escribir. Yo recuerdo que el editor me dijo, pero un diálogo con una persona que no está. Y yo le dije, sí está. Yo estoy aquí en esta vida y ella está del otro lado. Y el puente de comunicación es el amor. Voy a hacerlo de esa manera. Él dijo, aprobado. Y ustedes que algunos han leído las novelas, se dan cuenta cómo se... Ella a veces cuenta, a veces yo le cuento y entre relato y relato se va configurando un universo. Uno de los pasajes más impresionantes es cuando naufraga el barco, la unión donde iba su madre. Y yo hice la investigación. Hay que hacer investigación. Habían varias revistas y había personajes vivos todavía que los entrevisté. Y yo coloco al lector en el naufragio. Yo recuerdo que yo le di a una novela a una amiga mía y yo le pregunté, ¿tú te sentiste en el naufragio de la unión? Y ella me contestó, yo me sentí en el naufragio del Titanic. Yo creía que me moría en ese momento. Eso es cuando el escritor te coloca en la escena narrada. Después que escoges el tema, los subtemas, haces la investigación, escoges el narrador. El narrador no es el escritor, aunque cuente en primera persona. El narrador, como los personajes, se construyen de palabras, pero tienen que ser verosímil. Que tú te creas la historia. Y cuando es ficción, también. Te tienes que creer la historia, aunque nunca haya pasado. Yo en mis novelas políticas creé ficción que meses después pasó. Y mucha gente me decía, ¿por qué no me muestras tu bola de cristal? Yo le decía, la tengo en la casa. Bueno, y así se van desarrollando. Ustedes van desarrollando el personaje. Miren, los personajes, yo les hago las características físicas. Una mujer alta, trigueña, guapa, de cabello largo, o color miel. Me imagino a la persona, aunque no la describa. Le pregunto el nombre. El primer nombre que se me llega, cuando no es autobiográfica, ese es el nombre del personaje. Pero yo también le pongo fecha de nacimiento. Ustedes dirán, ¿por qué? En mi juventud me encantaba la astrología. Y sé todos los atributos dependiendo del signo. Y por eso, zodiacal. Por eso es que mis personajes no se parecen. Miren, hay personas que ustedes ven, los personajes todos se parecen al escritor. Aunque sean hombre o mujer. Eso a mí me da pereza. Y a los jóvenes, peor. Entonces, después que van formando los personajes, ustedes van a los episodios de acción. Ustedes dicen, pasa esto. Van enumerando naufragio de la unión, la vida familiar, cuándo se casa la persona, cuándo se enferma, cuándo es el trato con su familia, con sus estudiantes. Ustedes van desarrollando los episodios. El escritor tiene que tener algo en cuenta. El lector lo perdona todo, menos que lo aburra. Por eso tiene que tener ritmo la narración. Usted, si vas a describir algo en diez páginas y lo puede hacer en un párrafo, hágalo en un párrafo. Eso se llama economía del lenguaje. Porque no hay nada que deteste más, cuando uno comienza, bueno, Ken Follett y Julia Navarro lo pueden hacer, porque son famosos, pero cuando usted comienza, ya hace un bloque y así, no lo lee. Tal vez su mamá lo lea, más nadie. Entonces, hay que tener ciertas fundamentos para hacer una novela. También el escenario. Yo me acuerdo que una vez una amiga me dio una novela y ella describe un cuchillo. Era una belleza el cuchillo. Y yo digo, cuando seguí leyendo, digo, ¿y este cuchillo? Es que yo vi ese cuchillo y me gustó. Digo, no puedes describir un cuchillo a menos que se le entierre alguien. Porque la descripción tiene que estar al servicio de la narración. Si sacan un revólver, tienen que dispararlo. Así de fácil. Entonces, cuando ustedes van conociendo todos esos elementos, ustedes pueden conformar una historia. Y si comienza con una historia autobiográfica y uno de sus familiares le cuenta un cuento muy largo, ustedes tienen que abreviarlo. Y recuérdense siempre, la descripción está al servicio de la narración. Cuando ustedes estén expresando sus emociones, no tengan temor. Porque cuando uno escribe por primera vez, uno siempre tiene ese temor. Y lo va a tener toda la vida mientras escriba. Porque si usted tiene la gran suerte de tener éxito, van a surgir muchas envidias. Porque hay personas que no perdonan a aquel que da un paso y sale de la fila. Y nunca le dé su texto a nadie que no le vaya a aportar. Porque corre el riesgo que le corten las manos. Y si ven que usted tiene talento, peor. Entonces, solo a la persona que pueda corregirle la autografía, la sintaxi, o sea, al que pueda aportar. Mientras no esté publicada, no se la den a nadie. A menos que sea un corrector. Entonces, en medida de que ustedes van avanzando, ustedes ven que la historia va tomando vida. No tengan apuro. Porque llega un momento en que ustedes sienten que alguien les cuenta la historia. Ustedes hacen toda la investigación. Pero eso sí tienen que escribir todos los días. Todos los días. Hay personas que dicen, yo escribo cuando la inspiración me visite. Les tengo una mala noticia. La inspiración no visita a los pagos. Usted tiene que estar investigando, tiene que estar escribiendo, corrigiendo, trabajando. Y entonces la inspiración se posa sobre su otro en una compensación al esfuerzo. Yo creo que deben cerrar los micrófonos para que no haya interrupciones en la grabación. De esa manera, cuando ustedes comienzan a leer el primer manuscrito, no se angustien. Se va a parecer al final. Pero va a cambiar en todo. Porque ustedes crean con el hemisferio derecho del cerebro, pero corrigen con el hemisferio izquierdo. Mi recomendación es que no corrijan hasta el final. Y tal vez lo más difícil sea el final. Hay personas que prefieren cerrar la novela. Yo prefiero el final abierto. Porque el género que más se parece a la vida es la novela. Y la vida siempre tiene un final abierto. Aunque ustedes, el personaje muera. Porque deja una huella. La vida tiene un final abierto. Y la persona, aunque muera, deja una huella. Deja el recuerdo de toda una vida en sus seres queridos. Porque siempre, siempre tus familiares te van a recordar. Por eso yo digo que la muerte es el olvido. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Y recuerden, no repriman la emoción cuando escriben. Porque esa es la conexión directa con el lector. Yo una vez le pregunté al profesor Melquiades Villarreal, cuando un texto se considera literatura. Y él respondió, cuando tiene la capacidad de convocar emociones. Eso, nunca le tengan miedo a convocar emociones. Y tampoco le tengan miedo a la opinión de los demás. Porque al final, si usted está conforme con su manuscrito, estoy segura que va a encontrar lectores. Va a encontrar lectores, y no solo lectores. Cuando un lector le gusta una novela, usted encuentra un promotor. Que va a decir, yo leí esta novela, me encantó. Miren, en mi página web, www.rosetapia.com yo tengo un segmento que dice tutoriales. Están los libros que yo leí. Que usted los puede comprar en Amazon. Baja la aplicación y los lee hasta en el teléfono, si no tiene tableta. Y no son caros. Ninguno le cuesta más de 7 dólares. Entonces, de esa manera, usted se va autoformando, y usted cada vez se siente más seguro. Más seguro escribiendo. Y si nosotros encontramos alguien en la familia que se encargue de contar la historia familiar, miren, después se mueren los mayores, y la historia se pierde. Y entonces, busquen orientación. Miren, ustedes ponen cursos en creación literaria, y encuentran unos módicos, encuentran libros a muy bajo precio, inclusive encuentran información gratuita en el internet. Entonces, yo sí quise darle cierto esbozo, y sobre todo, sobre todo, motivarnos a que lean y escriban. Y ustedes dirán, pero es que yo, yo no soy escritora. Nadie que comience es escritor. Cuando usted escribe su primer libro, su primer libro, y encuentra un lector, usted es escritor. A mí me dice, ah, es que no es buen escritor, porque la gente es así, descalifica. Yo le dije, si tiene lectores, es escritor. Y hay que preguntarle al lector si le gustó o no, o no a ti, que te sientes amenazado. Y yo soy así, de tajante. Porque saben que la envidia no es que quieran lo que ustedes tienen, porque no quieren hacer el trabajo para tener lo que ustedes tienen. Si no quieren que usted no tenga lo que se ha ganado con el esfuerzo. Y no permita que nadie lo desanime. Hay personas que son especialistas en destruir los sueños de las otras personas. No lo permitan. Porque la diferencia entre sueño y proyecto es la realidad. Cuando ustedes tienen ya el libro configurado, revisado, llévenselo a un editor literario. Hay varios aquí. Pero si es para la familia, porque los revise ustedes mismos, que son profesores, maestros, es suficiente. Pero ya si van a llevarlo a un editorial, aunque es difícil, el editorial se interesa en escritores que ellos saben que tienen el éxito garantizado porque es un negocio. Pero cuando usted comienza a publicar y comienzan a interesarse los lectores, tenga la seguridad que el editorial va a mirar dónde está usted. Bueno, yo quiero ahora a que a que vengan las preguntas y si yo logro que de todo el grupo que están ustedes, de cinco, escriban la historia familiar o temas, miren, el tema siempre es válido. Solo hay que manejarlo bien. Así que adelante, vamos a ver las preguntas. Aquí me hacen una pregunta. ¿El escritor nace o se hace? Las dos cosas. Nace y se hace. Hay personas tan perseverantes que dicen no nació por escritora y después usted ve el éxito que tuvieron porque tuvo disciplina, tuvo determinación, tuvo valor y comenzó a capacitarse. Ustedes se darán cuenta que somos narradores por excelencia. Usted va al supermercado, le pasa algo y usted cuando lo cuenta, lo cuenta de manera elocuente. Todo el mundo queda atrapado en el relato. Somos narradores por naturaleza. Sobre todo nosotros los palameños. Y no es que seamos cuenteros, somos narradores. Adelante aquí. Ok, tenemos otra pregunta. Aquí Niurka Castillo nos dice ¿qué consejo puede usted brindar a los nuevos escritores acerca de las técnicas para concluir las historias de una novela de tal forma que impacten a la audiencia lectora? Mire, hay dos vertientes. Usted puede tomar talleres literarios. El Ministerio de Cultura da talleres en diferentes géneros. Todos muy buenos a precios módicos. Usted puede buscar libros de creación literaria dependiendo del género que usted vaya a desarrollar. Y usted va aprendiendo todas las técnicas. Usted ni se da cuenta cuando hace el relato y dice ya yo sé esta, esta y esta otra técnica. Los personajes es bien importante que haya personajes redondos, que sean personajes verosímiles, que sean personajes que usted dice ¡Ay, se me parece a mi vecina! Esa es ella. Ahí es un buen personaje, un personaje bien creado. Miren, yo creo que hay algo muy importante que es los inicios de la novela. Miren, el inicio de la novela. Aquí está. Voy a... En vida de compromiso comienza con un diálogo. Aquí dice escribiré tu historia madre. No las contaste en fragmentos. Espero hacer un buen trabajo. No será fácil. narrar la vida de una mujer maravillosa. Quiero discernir en ti al ser humano perdurable. Expresar esa vibración de eternidad imputable que nos dejan las personas que nos influyen. Agenda para el desastre esta es fuerte, es de un político y dice no fue por miedo que recibía ese miserable. Hasta el momento no he encontrado un solo hombre que me inspire ese sentimiento. Lo hice por siempre curiosidad pues atreverse a extorsionar al presidente electo es una osadía. Aquí hay otro y con esta concluyo. Dice aquí estas mujeres en fuga por primera vez Rebeca sintió el olor de la ira era similar al de la pórmula el sudor empapaba su rostro impidiéndole ver con claridad mientras un fuerte dolor de cabeza acrecentaba su angustia. ustedes se dan cuenta allí inmediatamente cómo inicia cómo inicia y cómo cómo inicia la novela con impacto y la de Roberto porque atrapó a los niños en riesgo social porque habla el protagonista el delincuente que le pone unas nueve milímetros en la cabeza cuando iba a asaltar a Luis Carlos y le dice quieto man si respiras te muere era un asalto y él dice la escritora hablando como maleante esta es mi novela y ahí yo los atrapó si el inicio no atrapa es muy difícil que continúen leyendo la novela ¿alguna otra pregunta? Correcto de igual de Núñez Castillo le consulta ¿cuál es la mejor manera de publicar un libro por primera vez en nuestro país? Bueno y tenemos otra preguntita más para publicar yo les recomiendo que no gasten mucho dinero el que comienza con el primer libro aquí no hay editoriales que se interesen ya cuando tú has vendido miren yo tuve 11 años y yo vendía bastante y no que no que yo no sé qué después cuando vieron que mis libros salían en primeros lugares y los de ellos no entonces miraron por donde estaba yo es muy difícil pero la mejor forma es que ustedes lo publiquen en Amazon formato papel y digital yo puedo orientarlos y los el formato papel ustedes lo pueden comprar a precio de autor y pueden ir pidiendo 30 libros 40 en la tableta los jóvenes y las personas que leen el teléfono lo bajan de inmediato formato papel y digital cuando usted ve que usted está vendiendo en un mes más de 100 libros entonces usted puede ir a una imprenta para que le hagan mil libros y de ahí dos mil tres mil y va creciendo yo tengo todas las instrucciones de cómo se publica en Amazon y las puedo compartir con ustedes con videos que he hecho para ayudar al escritor que inicia ¿alguna otra pregunta? ¿cuál sería la tenemos aquí ajá ¿qué consejo usted puede brindar a los escritores acerca de las técnicas para poder concluir una novela de tal forma que impacte a lo que es la audiencia? miren tienen que leer si ustedes quieren escribir novelas tienen que leer muchas novelas y entonces tienen que ver la novela que le gustó qué final tenía no es para copiárselo es para ver la estrategia que buscó el escritor miren yo siempre pido el final en meditación yo me acuerdo en La noche no dura para siempre yo tenía un final y yo soñé con el final de la novela y yo lo cambié porque todavía no había sido publicado y ese final usted queda con el libro así que se le cae el libro entonces lean novelas si ustedes van a escribir novelas al leer por lo menos una novela semanal en los tiempos traten de que sean novelas breves para que no sean esos librones así que van a durar dos meses en leerlo entonces ustedes vean cómo fue cerrando que no quede en cabo suelto cómo fue cerrando aunque el final se ha abierto está abierto el lector participa y dice pasó esto el otro lector dice pasó el otro y usted comienza a crear con el escritor adelante la próxima miren no se pueden saltar el escalón de leer para escribir porque cuando ustedes leen novelas la estructura de la novela se va insertando en su mente y ustedes ni se dan cuenta comienzan a usar técnicas comienzan a configurar muy bien los diálogos comienzan a formar los personajes entonces lo ayuda mucho la lectura ok aquí la profesora Blanca Badán nos dice cómo hace usted para separar un personaje real del personaje de la novela mire en una novela tenemos una pregunta de María Montero María Montero voy a contestar primero la de la profesora María Montero aunque el personaje sea real la novela está construido por palabras entonces tiene que buscar las palabras adecuadas para configurarlo y esa es la clave de que la novela tenga verosimilitud la otra pregunta yo creo que me preguntaron algo sobre la cárcel del temor esa novela es violencia doméstica esa novela es la violencia doméstica que no deja cicatrices en la piel porque es maltrato psicológico las deja en el alma y esa es una novela que ha causado un impacto un golpe muy fuerte es que había alguien más estaba haciendo una pregunta una pregunta sí la de la cárcel yo la contesté la de la cárcel del temor aquí me dicen cuál es la novela que yo he leído que más impacto me ha causado una de Julia Navarro dispara que yo ya estoy muerto se las recomiendo alguna otra pregunta sí aquí quería que les explicara algo algo más sobre en orden cuáles serían entonces los elementos importantes para iniciar una novela el tema el tema de la novela tú dices yo quiero escribir sobre el bullying yo escribí una novela sobre el bullying tiene que hacer investigación y entrevista entonces tú vas poniendo los otros sub temas el sub tema de la novela un grito desde el silencio es la violencia doméstica y hay otro sub tema después la estructura cómo tú vas a estructurar si vas a estructurar en capítulo cómo vas a armar a entramar la novela otro los diálogos son importantes que el diálogo sea muy medido que no sea ese diálogo que tú me dijiste que él le contestó que me respondió que entonces me dijo porque entonces la novela aparece como un bochinche largo ahí hay que cuidarse mucho de eso entonces están los personajes que tienen que estar con ficha desde lo físico hasta su carácter después están los episodios en una novela tiene que haber acción si no nadie los va a leer miren la novela de Tuti asalto al cajero matan a Susana hieren a Luis Carlos esos son los episodios que ustedes tienen que desarrollar miren en la novela de Roberto yo no tenía que Roberto que Tuti moría y cuando yo puse mataron a Tuti yo le di respiración artificial de todo no puede ser después me di cuenta que era el mensaje el crimen no para prefiero que muera el personaje y se salve el chico del barrio y no se meta la pandilla entonces bien ustedes se dan cuenta cuando van desarrollando la novela entonces después de los diálogos y todo eso ir configurando el final para que no sea bruto ustedes van cerrando todos los cabos sueltos hasta que el final se desliza Mariano Montero Mariano Montero le consulta ¿qué libro recomendaría usted como número uno para autoformarse en la creación literaria? el que yo recomiendo en los tutoriales que yo hago que yo tengo en la página web es escriba claro eso para mí miren eso es lo que da lectores hay personas que les gusta hacer alarde de todas las palabras más sofisticadas que pueden encontrar y el lector para el diccionario para buscarla en Google yo no quiero llegar al diccionario de mis lectores yo quiero llegar directo a su corazón y esa es la clave de mi éxito primero escribir claro yo tengo 33 videos hasta tengo un video de mercadeo editorial para que una vez que tengan el libro sepan cómo mercadearlo busquen www.rosetapia.com tutoriales o si no en YouTube en mi canal de YouTube se suscriben le dan click para la campanita y yo tengo una lista de reproducción que dice tutoriales y van en orden se van abajo el primero es escribir claro y van subiendo y toda la semana ven uno o dos y yo les doy bastantes ideas ahí porque en una sola en un solo conferencia no puedo todo lo que yo aprendí y yo sigo aprendiendo porque mientras yo respire seguiré aprendiendo porque quiero ser mejor mejor y mejor y hacerlo lo mejor posible vas a tener crítica siempre la vas a tener porque hay gente que no soporta que otro triunfe yo ese es el precio que hay que pagar el precio del éxito es la envidia y hay que pagarlo con la mejor de la sonrisa pero ubicando esa persona para que corrija su actitud en la de león le pregunta ella quiere saber cuántos protagonistas pueden haber en una novela dos protagonistas tres protagonistas hasta 40 protagonistas en la continuación de roberto por el buen camino que se llama 20 años después yo perdí la cuenta de los protagonistas porque la mamá de tuti recuerden que tenía ocho hijos y quedaron siete y está en la vida de ellos está en la vida de María Cristina Luis Carlos Enrique el esposo cuando ustedes comienzan es una novela coral con muchísimos personajes en la burbuja invisible ustedes al principio dicen el niño de 12 años que cuenta la historia en un inicio es el personaje principal y se dan cuenta que cuando se cuenta la vida de una familia todos sus miembros son importantes te vas de uno a otro y eso se aprende a medida que ejerces el oficio de escribir ok aquí hay otra pregunta muy interesante Carlos Morales pregunta usted tiene texto que se le puedan leer a niños de 5 a 10 años ¿cuál les recomienda si tiene de su autoría? Trabajillas mágicas niña bella los ángeles del olvido un rito desde el silencio y el arco iris sobre el pantano miren los niños de Travesías mágicas cuando la comenzaron a leer tenían 6 años desde el primer grado había un niño en una feria mi segunda feria que yo fui que me dice Travesías mágicas me gustó más que Harry Potter el mejor piropo de la feria y él me llevaba a todas las mamás que tenían hijos de la mano y dice esta novela es maravillosa los niños son encantadores miren los niños de San José de Bernardino en Arraiján vienen conmigo desde tercer grado voy a repetirlas Travesías mágicas niña bella el arco iris sobre el pantano un grito desde el silencio los ángeles del olvido y hasta a mí se me olvidó la otra pero hay otra pero miren en mi página web está el catálogo y atrás del catálogo están los niveles pero yo les dije a las maestras que desde tercer grado ustedes vayan a mi canal de YouTube yo todos los sábados a las 3 de la tarde primer sábado del mes una vez al mes bueno ahora les voy a dar vacaciones en marzo yo me reúno con mis lectores y ustedes no tienen idea las preguntas tan inteligentes que hacen los niños lectores ¿por qué? porque ya vienen desde años conmigo yo le leía a Raulito Travesías mágicas yo se la hice a mi sobrino de 5 años me dijo Memi hazme una novela donde yo sea la artista pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer yo se la leí cuando él tenía 5 años y cuando él tenía 6 años me dio que leía un poquito yo le leía 3 páginas él me leía uno y al fin consultan ¿qué opina usted sobre los concursos nacionales de literatura? bueno son buenos te voy a decir porque son buenos porque le ayudan al escritor a organizar su texto aunque lo ganes o no lo ganes ya tienes tu texto organizado por otra parte si te lo ganas te lo publican y cuando te devuelven el texto te hacen unas recomendaciones el jurado todo eso es aprendizaje yo participé con mi primera novela Camino y Encuentro me gané una mención de honor les gustó al jurado al jurado de Guatemala quedó impresionado con la novela y es una novela autobiográfica de la época de la represión a un grupo de mujeres civilistas en Chitré se llama Caminos y Encuentro entonces te ayuda a organizar el texto a veces tiene suerte a veces no recuérdense que por mucha técnica que ustedes usan siempre al final priva es subjetiva la que más les guste a los jurados ellos tienen mucha capacitación mucha capacidad todo lo que ustedes pero priva el gusto del jurado pero bueno hay que participar participen además si no se ganan el premio yo les digo cómo publicarla miren yo tengo ya 49 personas que han publicado en Amazon con las indicaciones que yo le he dado miren un joven del grupo de letras de fuego Josué Lamboglia me dijo que había publicado y yo bajé el libro quedé impresionada qué libro de relatos más bien contado digo nació un escritor excelentes relatos y muchos son autobiográficos pero no los notas esa es la habilidad del lector imagínense que en Travesías Mágicas yo hago un viaje al pasado con Raulito para que conozca a su abuelo cuando tenía la misma edad y una secretaria de mi hermano Juan Carlos ellos viajaron al pasado pero por favor no se lo dieron a usted para que no se disgustara pero su hermana y Raulito viajaron cuando su papá tenía 5 años eso se llama verosimilitud la persona se lo cree adelante y Cirilo Sandoval pregunta ¿qué le inspiró a escribir Roberto por el buen camino? yo llegaba a la casa presencio la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le había pagado la carrera en ese tiempo era un dólar y el señor tenía una llave inglesa y lo iba a golpear yo señor ¿qué pasó? ¿qué va a hacer? dice no me pagó la carrera digo ¿cuánto es? dice un dólar él creía que yo se le iba a pagar yo quería que tomara conciencia yo le dije un dólar vale la vida del chico un dólar vale su libertad porque yo declaro en contra suya dice no señora baja la mano y dice gracias ¿saben lo que dice el delincuente juvenil? la cocotúa me salvó el bille le salvé la vida y no se dio cuenta yo subí inmediatamente y puse Roberto por el buen camino ¿por qué el título? yo quería que esos chicos que desviaron el camino tuvieran la certeza de que podían retomar el buen camino y ser hombres o mujeres de bien para darle la visión de que tienen una segunda oportunidad así fue eso es lo que crea una temática algo que te golpea que te duele que te oprime y que tú sabes que tienes que comunicarlo la profesora la profesora Denise Guerra nos comparte que dice que le gusta mucho Ángel al Olvido porque es una voz de esperanza para el futuro ¿en qué momento se inspira más usted? ay pero ese de los ángeles del olvido miren en los ángeles del olvido un hombre que tenía mucho dinero pero no regresó más a su pueblo no compartía le da un infarto y dobla las rodillas y va al pueblo y se encuentra con un niño de campo con una tristeza y le trago el niño y se siente responsable de la suerte de ese niño y comienza comienza a solucionar los problemas y al final de la novela hace una reflexión una reflexión dice buscaba a Dios y no lo encontraba buscaba a mi alma y se me escapaba buscaba al prójimo y estaba ausente encontré a Manuelito que le decíamos un gutito y encontré a Dios y encontré a mi alma y encontré al prójimo es una novela hermosísima y hay un personaje secundario que los va a cautivar Jairo representa el amor incondicional un niño que no deja vacíos porque los dos tenían leucemia y un niño Jairo muere pero no deja vacío en su madre adoptiva porque lo deja lleno de amor es una novela hermosa la pregunta que venía a colaterar a los ángeles del olvido es que es una novela hermosa que cuando ustedes la vean la lean se van a sentir muy identificados sobre todo los que somos del interior consulta Lucy Guevara dice Lucy Guevara que qué consejos puede usted dar a un mal lector yo le tengo el mejor de los conceptos en 21 días puedes adquirir el hábito de la lectura tú vas a asignar una hora vamos a suponer las 7 de la noche que ya has cenado y vas a obligarte a leer por 20 minutos pero escoge un libro que te atrape no un plomo como dicen los muchachos porque entonces lo suelta y tú obligate a leer 20 minutos si te atrapó el escritor o la escritora y quieres continuar qué bueno por 21 días y yo te aseguro que el día 22 no puedes acostarte si no has leído ya yo he hecho la prueba con varias personas que le he dicho en conversatorio y se han encontrado conmigo y dijo soy lector yo tengo un lema soy lector y tú es un desafío para los muchachos ustedes saben que ellos son de retos yo soy lectora y tú esa es la forma ¿cuántos libros debe de leer un docente en el día de hoy? al mes miren yo les voy a decir yo estoy entrenada yo no soy un parámetro porque yo estoy entrenada como lector experto la gente dice lectura rápido te dan todas las herramientas para leer rápido pero yo tengo mi correo y mi teléfono se lo doy a todo el mundo 6980 7972 yo les puedo mandar esos ejercicios para que los ojos los desplacen con realidad con rapidez ni tan siquiera se apuran y cada día van leyendo 300 por minuto 400 palabras por minuto y así leen mucho más rápido yo como soy lectora experta yo me leo más de 100 libros al año pero yo pienso que una persona con que se lea un libro semanal y al principio no cogen los plomos yo me estoy yo me acabo de leer un libro de 1100 páginas pero cuando uno va empezando que va a adquirir ese hábito con uno semanal está muy bien se va a leer 48 libros al año o 52 libros al año exacto excelente preguntan ¿cuántos libros cree usted que se le debe leer a un niño entre 4 y 5 años durante el día? si son cuentos chiquitos ellos lo piden miren yo le voy a decir mi experiencia con Raulito Raulito a partir de los 4 años ya no quería esos cuentos chiquitos y un día me llegó con la Biblia y a mí me da por leerle el libro de José en el desierto como él lo llamaba yo no sé cuántas veces se lo leí a él le gustaba el naufragio mi hermano decía ay me lo va va a ser cura decía mi hermano porque él mismo cargaba la Biblia decía el naufragio pero el que más le gustaba era José en el desierto ellos van pidiendo el libro de aventura el libro de esto lo que el niño quiera leer miren yo me recuerdo que yo a los 10 años leía los libros de mi papá por eso soy escritora mi mamá no quería maestra de primer grado yo leyendo los miserables y crimen y castigo y dicen ay y ahí matan una anciana con una hacha mi mamá decía si lo entiende lo puede leer esa apertura me hizo a mi escritora y mi profesor de español Roberto Carrizo que me hizo amar el Quijote yo creo que gracias a él él fue la luz ha sido y es la luz que ilumina mi camino literario el profesor Roberto Carrizo mi profesor de tercer año de español que me hizo amar la literatura aquí me preguntan sobre los audiolibros yo los acepto ¿sabes por qué? porque a veces uno está muy cansado y usted sabe el gusto que es uno sentarse poner así el Kindle el Kindle tiene una aplicación que tú le haces clic sin acento de ninguna clase te va leyendo el libro cuando tú estás cansado cierras los ojos y te transportas a ese mundo mágico que te cuentan los libros estoy de acuerdo hacen la consulta sobre la novela el bullying escrito por usted ¿dónde lo pueden encontrar? en Graham Morrison el Dorado vía España y los pueblos también pueden encontrarlo en los machetazos y en las arrochas en River Smith ellos piden menos un poco menos y a veces se agotan pero donde lo van a encontrar de seguro es en Gran Mórrico porque distribuidora Lewis es mi editorial y hay bastante hay muchísimos de esos libros y ese libro les voy a decir cómo surge había un colegial estacionado yo iba por la Benetton y tres mayullones pegándole al más pequeño yo puse orden desde la acera cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la sala el niño se levanta con freno delgadito se arregla los anteojos que los tenía todos virados y me hace así me partió el corazón digo yo tengo que escribir sobre este libro ya hago investigaciones y un testimonio de un niño es muy triste porque lo maltrataban en la casa el papá y lo maltrataban en la escuela José Sedeño hace la pregunta cuál ha sido su último libro escrito el último libro se llama La Burbuja Invisible la presenté en agosto en la feria y ustedes pensarán la escribió en pandemia no la escribí en el 2017 premonición por supuesto que sí y en esa misma fecha mi sobrino Kevin Reiner hizo la portada y ustedes dicen la hizo el año pasado o este año pero es la burbuja económica la burbuja mire nosotros a veces no tomamos las mejores decisiones no hacemos un discernimiento espiritual nos endeudamos tomamos mal y vamos creando burbujas materiales espirituales y las malas decisiones la van anchando hasta que nos explotan con terribles consecuencias que puede evitarlo la prudencia tengamos prudencia y verán como todas esas burbujas van desapareciendo pero en esa novela yo motivo la lectura del Quijote porque es la soledad del niño genio como un niño de 12 años que se siente solo porque tiene un nivel de inteligencia superior y los compañeros lo van rechazando y como la abuelita adoptiva a través de una dramatización del Quijote lo incluye esa novela está recomendada desde primaria desde cuarto quinto grado en adelante nosotros hacemos que los niños en primaria lean cuando llegan a secundaria ya tienen comprensión lectora y les va a ir mucho mejor en la escuela mujeres en fuga mujeres en fuga adicciones no tóxicas los casinos la compra compulsiva y la adicción afectiva yo leí muchos ensayos sobre adicciones y hice entrevista a más de 16 mujeres había una mujer que el esposo la maltrataba ese era un desastre y ella decía que era el aire que ella respiraba se habían dejado y yo pensé que se habían dejado la semana anterior y tenían 12 años de dejado y todavía era el aire que ella respiraba yo le dije qué pereza de que estamos hablando esa es una adicción afectiva aquí una estudiante pregunta si algunos de sus libros han hecho alguna película de algunos de sus libros bueno si ella estudia yo estoy abierta miren iban a ser de mujeres en fuga rasualmente hicieron el guión y todo había unos fondos y después los fondos fueron reasignados para otros proyectos pero el señor tenía inclusive el guión excelente el guión era fiel a mi novela así que yo estoy abierta ustedes se dan cuenta que ustedes comienzan a leer una novela mía y ustedes se imaginan una película porque tengo la técnica cinematográfica porque yo creo que en Panamá tarde o temprano el cine va a explotar yo no pienso que vengan de Hollywood a buscarme yo quiero un buen cineasta de Panamá que haga una película y esa película se gane un concurso buscan a Panamá muchas gracias muchas gracias licenciada Rosmeri Tapia por su excelente presentación aquí me dice sería interesante regalar los libros de escuela para incentivar la lectura el ministerio de educación tiene un proyecto lo tiene con travesías mágicas porque ustedes saben que cuando es el editorial uno no manda en los libros los libros son del editorial pero yo sé porque ellos me pidieron que yo bajara las regalías y travesías mágicas está en ese proyecto que bueno respuestas afirmativas muy bueno muy bueno saber eso vamos a ver si hay otra esta es muy buena las novelas infantiles miren ya los niños leen más páginas no crean que los niños van a leer 30 páginas si usted atrapa un niño por favor yo tengo un lector de 7 años que se leyó travesías mágicas y tiene como 140 páginas dice ¿cómo hiciste? dice yo leía 25 páginas todos los días ponía mi separador ay pero es un niño adorable y entonces las preguntas que ellos hacían ¿cómo hace usted para escribir novelas maravillosas? digo ay pero qué ternura de niño a mí me encantan los conversatorios con los niños porque son muy espontáneos excelente profesora Ros María Tapia le felicitamos y agradecemos su participación nos ha enriquecido con sus innumerables conocimientos y como usted decía el objetivo es podernos incentivar a escribir decidirnos a redactar novelas y más que todo basadas en nuestras historias familiares así es aquí hay una persona que su doctora Tapia no soy doctora yo para mis lectores soy Rosemary o Rose porque los muchachos dicen Rosemary en Chitreme dicen Rosemary estamos muy como hacia el inglés pero el nombre es francés yo dije díganme Rose y un día un niño hizo una pregunta dice Rose dice la maestra y esa confianza dice el niño estoy autorizado encantadores los niños para ustedes soy Rose correcto muy bien Rose excelente finalizamos entonces con lo que es la participación de usted y toda esta gama de conocimientos que usted ha compartido con nosotros no queda duda de que nos ha incentivado y nos ha inspirado a dar ese paso hacia lo que es el escribir y anote mi teléfono 6980 7972 como yo digo siempre yo estoy a la distancia de un clip a la distancia de una llamada a menos que esté en un conversatorio y tengan la seguridad que el whatsapp se lo contesto apenas termine así es que yo siempre estoy a la disposición exclusiva de mis lectores muchísimas gracias muchísimas gracias por compartirnos el contacto damos por finalizada la participación de Rose María Tapia muchas gracias por la invitación un fuerte abrazo gracias gracias Gracias.